Hola, 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 hola Hoy día estoy con un Blue Yeti que es nuevo Y estoy muy contenta porque me lo regalaron para Navidad No lo sé usar bien todavía No sé, no leía las instrucciones Pero espero que se escuche mejor que los videos anteriores que estuve haciendo En este momento estoy con un audífono escuchando Para ver cómo se siente directamente acá en el celular Aquí hay un botón donde puedo regular las voces A ver, voy a apretar acá Aló Aló Ahí se escuchan los sonidos de afuera, parece A ver este Aló, 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 aló ¿Qué es este? Hola, hola Parece que con este acá el primero se escucha mejor Ahí Aló, aló Aló, aló, aló Aló, aló, aló Aló Hola 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 Bueno Voy a estar mostrando unas pelitas de panal de abeja Y vamos a ver cómo suena para probar ¿Qué tal? Vamos a cambiar la luz a ver cómo se ve con otro color No Ahí Uy, no Ahí sí Creo que se ve mejor Bueno Bueno Estas son unas velas como estaba diciendo de panal Que yo las puedo apretar y se deshacen completamente Quiero probar cómo suena aquí en el micrófono Y a ver si se escucha bien Vamos a ver A ver si las podemos partir Son como realmente de cera De abeja Esta es El hilito donde se prende la vela Se podría comer Es realmente una cera No es muy rica Ahora Pero bueno No tiene gusto nada en realidad Vamos a sacar esta cosita Ahí vamos a apretarla Y vamos a desarmar esta cera Entonces esto se puede envoldear de nuevo Y volver a armar la velita Porque se va ablandando de nuevo Hay mucha velita Esta Esta Como que se enchueca Son muy blanditas Y se pueden ir pegando Y se pueden ir pegando una con otra Miren Queda toda pegada ¿Qué tal? Un chile otra Y otra velita Vamos a pegarla Vamos a pegarla toda Tiene como un bichito De mentira Y se ve Vamos a ver Mira Se quedaron todas pegada Se quedaron todas pegadas Las velitas Vamos a hacer mucha fuerza Mucha 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 Fuesta Para que se pegue Vamos a enrollar Todo esto que estoy haciendo ahora Para probar Para probar el sonido Del Del micrófono Así se ve Un bichito de plástico Quiero Un bichito de plástico Un bichito de plástico Un bichito de plástico Ay, perdón, 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 perdón Una falta de experiencia La vamos a guardar listos, todas juntitas Y esta velita que después la vamos a armar de nuevo La vamos a dejar aquí también Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora Cambiando a otra cosa Voy a hacer Un poquito de agüita Esto es Naturalist Stevia Un poquito de agüita Por aquí Por acá Por aquí Por acá Por aquí Por acá Por acá Por acá Otra cosa Que les quería mostrar Me llegó de regalo Para la Navidad Una caja de chocolates La FET De Noel Miren Qué bonito Esta es la caja Espero no chocar con el micrófono Esta es la caja de bombones Es una edición especial de Navidad La FET De Noel Chocolates Bombones Pompones 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 Miren Lo vamos a abrir Tiene un imán Acá Un imán Tiene este papelito Que Tiene un imán Encima De los bombones Miren Voy a mover un poquito Para que se vea mejor Miren Qué rico Estos son bañados En chocolate blanco Esto es chocolate De leche Esto es un chocolate mixto Aquí hay chocolate con coco Chocolate con mazapán Chocolate con tronco Y trufa Chocolate Con No sé Parece que este es Relleno de Manjar O dulce de leche Acá viene Viene una barra De chocolate De manjar O dulce de leche Miran Qué exquisito Este De Dulce de leche Y abajo Viene otro De chocolate Ya me están derritiendo Ahí está De chocolate De leche Este 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 Ahí Vamos a Porque se empiezan a derritir Y acá Viene Un mix De pompones Un mix De pompones Aquí en un coche Con mucha cosa Diferente Ahí cerca Vamos a ver Vamos a ver Este sí De vuelta De pomponcita Voy a probar uno No sé cuál Me tinca este acá Porque no tiene tantas cosas A ver Voy a dejarlo ahí por mientras ¿Dónde está la tapita? ¿Dónde está la tapita? Acá Vamos a poner la tapita Lo vamos a cerrar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mentira Vamos a ver Vamos a ver Como una especie de relleno de chocolate Que rico No sé Como no De la manja No sé De la Gerald Ahora Lo Continúa Lo 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 De la Lo Lo De la Muy rico Demasiado rico Me comería toda esta caja De una vez Bueno Esto sería todo por hoy día Estaba probando el micrófono Y viendo como podemos ir perfeccionándonos Para seguir haciendo nuevos videos Voy a hacer un último ronido Esto habilita Bueno Hasta otro día Un besito Muy grande Un abrazo Y feliz navidad para todos Chao